El alma es tu mirada y de mi no queda nada, me derrito como un hielo al sol. Cuando vamos a algún lado nunca digo yo, porque lo único que quiero es ir contigo. Sigo dando vueltas a tu alrededor, como un perro abandonado que en la calle perdió. Pero yo no soy un prisionero y no tengo alma de dos, que vaya con tu marita que me gusta, que me guste encerro a mi corazón. Yo no soy un prisionero y no tengo alma de dos, que vaya con tu marita que me gusta, que me guste encerro a mi corazón.